Bienvenidos a la Bienal Mundial del Arroz de Cullera. Primera edición que se hace, 22-23 de octubre, Feria Internacional del Arroz, en Cullera. En la calle Doctor Alemani, que le han reformado totalmente nuevo el piso. Lo han quedado peatonal, ya no es como antes para los coches. ¡Hola, Héctor! Alquiler de bicicletas, eléctricas y manuales. El famoso tomate del perelló, que es bien famoso en todo el mundo. Un tomate gordo, grande y buenísimo, natural. De los mejores de España, el tomate del perelló. Un pedazo de tomates. Un pedazo de 10 años, que no han atacadado, y entonces yo un guan y un poste. ¿Es que algún tíxer se ha hecho un reacidente? ¡Oh, la cabentora!